Bien, Alexa Grasso, gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntanos, ¿cómo han sido estos días después de esta fecha patria, después de esta fecha tan importante que la UFC, pues, se apoderó, digámoslo así, en Las Vegas, Nevada, y que el resultado, pues, tiene ahí sus controversias para muchos, pero para otros, pues, te vieron ganar. ¿Cómo han sido estos días, primero que nada, en lo personal, después de esa gran batalla que tuviste contra Valentina Chepcheco? Bien, pues, yo creo que fue un evento que rompió récords. Estuvo lleno de personas que fueron apoyadas al evento, estuvo bueno de grandes peleas. Las Vegas, un lugar que siempre se ha distinguido, ¿no?, por ser la meca de grandes combates. Y, bueno, pues, nada más que bien orgullosa de todo el desempeño que hice, de las cosas que mostré, y que fueron 25 minutos donde todas las personas que pudieron apreciar la pelea en vivo se fueron súper contentas. Las personas que estuvieron en su casa también me dicen que gritaron, brincaron, que estuvieron muy emocionados, ¿no?, viviendo la pelea. Y, pues, nada, yo la verdad es que contenta con absolutamente todo lo que pasa. Ahora, platícame de la pelea, incluso, bueno, la vimos, obviamente, pero queremos saber tu punto de vista, tú estando adentro de la jaula y como peleadora, ¿cómo fue? ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo la describes los cinco rounds? Si nos puedes sintetizar, ¿cómo fue la pelea para ti, Alex? Bueno, pues, fue una pelea que yo sabía que iba a ser una primera defensa de título, y, bueno, yo dejé absolutamente todo para quedármelo. Obviamente, también no podemos quitar de lado el gran trabajo que hizo Valentina, ¿no? Es una gran atleta y eso no se puede olvidar nunca. Pero sí, obviamente, yo hice muchísimo daño, estuve mucho tiempo a punto de finalizar en varias ocasiones. Recuerdo momentos donde yo pegaba y pegaba y pegaba y ella no hacía nada, no se quedaba como petrificada. Yo pensaba que le iban a pagar en algunos momentos y, bueno, pues, es lo que me deja a mí de esa pelea, ¿no? Hice derribos, hice defensas, hice levantamientos, hice grandes combinaciones, hice patadas durísimas. Pues, la verdad es que de las peleas femeninas te puedo decir que es una gran pelea, ¿no? Simplemente como fan, ¿no? Viéndolo, no, no, como si yo hubiera estado en la pelea como fan del MMA, fue una gran pelea, ¿no? Y es lo que más me deja contenta porque me llegan muchos mensajes de personas que me dicen, oye, a mí no me gustaban las peleas de mujeres, pero después de que vi esa, dije, guau, o sea, qué guerreras son. Y eso para mí me llena de mucha felicidad de saber que lo estamos haciendo bien y de que mi trabajo está hablando por sí solo. Ahora, ¿cuál crees que haya sido el diferenciador para que ninguna de las dos haya llevado una victoria que para los jueces haya sido un empate? ¿Cuál crees que haya sido el factor más importante para ellos para decir que fue empate desde tu punto de vista, Alexa? Pues mira, la verdad no sé porque no soy juez, no me dedico a pelear, ¿no? Obviamente, pues ellos tienen sus cosas que evalúan, desconocemos porque nunca ha habido como una ventana para que uno pueda saber qué es lo que ellos califican. No, no, no lo hay. Entonces, pues ahora sí que depende el referí, perdón, depende del juez que te toques lo que él va a apreciar o lo que para él va a ser importante. Pero, pues no sé, no sé. Ahora, Alexa, y estas declaraciones de Valentina Shevchenko, sabemos que tiene una gran fanaticada de latinos, de mexicanos, ella pues tiene raíces peruanas, sudamericanas, pero no cayó, no cayó bien, ¿no? Estas declaraciones para muchas fanaticadas mexicanas, ¿no? Donde dijo ella que los jueces se sintieron presionados por lo de la fecha patria, el 16 de septiembre. Sabemos que tú te manejas de una manera políticamente, correctamente hablando, ¿no? Pero, ¿qué opinas de esas declaraciones de Valentina? ¿Qué opinión te merece? Pues nada, realmente a mí no es algo que me cause alguna importancia. A mí lo que me importa es su entrenamiento, lo que está entrenando, lo que está haciendo para la siguiente. Ahora, han hablado, sé que es muy pronto, ¿no? Pero han hablado de una tercera, ¿está ahí en la mesa? ¿Cómo está ahí la cosa referente a un tercer combate contra ella? Pues claro, pues creo que sí lo han visto, ¿no? Ha sido una noticia de UFC, ¿no? No es algo que yo propuse, no es algo que yo dije, pero es algo que Dana White dijo que claro que sí, que sí va a ser la trilogía. Y bueno, para mí eso es muy importante, sería la primera vez en la historia del MMA femenil que se hace una trilogía de mujeres. Y para mí es un orgullo, para mí es algo bien importante. Hacer historia. Ahora, Brandon Moreno, pues también mexicano, por cierto, aquí de Tijuana. Es la primera vez que se hace una cuarta pelea, ¿no? Pues hacen cuatro combates en UFC y ahora sería la primera vez en mujeres y los dos son mexicanos, ¿no? Ahora sí que México siendo protagonista ya de la UFC y cada vez más, va cobrando más terreno, ¿no? Sí, eso habla mucho de los mexicanos, ¿no? De lo bien que lo estamos haciendo y pues de que a la organización le gusta el trabajo de todos los mexicanos, ¿no? Digo, nos dieron una fecha especialmente para nuestro país, cosa que no había pasado en ningún otro país. Y eso habla del corazón y de la entrega que hemos tenido a lo largo de estos años en cada uno de los dos combates. Y en el plano personal, Alexa, ¿cómo han sido estos días para ti? Pues ya ha cambiado tu vida algo en lo personal. Te vemos ya en comerciales, ¿cómo ha sido después en ese plano personal? ¿Cómo ha cambiado en ti después de ser campeona? Y ahora, pues, para muchos consagrarte, ¿no? Con este gran resultado que para muchos ganaste contra Valentín. Pues sí, es una persona, una pregunta que me hacen mucho. La verdad es que mi vida no ha cambiado. Soy la misma persona, sigo haciendo lo mismo. Entrenar, yo creo que la fórmula que me ha traído aquí es lo mismo que debo seguir haciendo. Entrar todos los días, salir a toda la semana, todos los meses, casi todo el año. Entonces, pues, realmente no ha cambiado mucho, ni quiero que cambie. Porque lo más importante es mantenerte con este enfoque, con la disciplina. Y nada, pues, disfrutarlo muchísimo como siempre. Dos preguntas y es acerca, dos preguntas para finalizar. Es acerca del boxeo. Sabemos que el boxeo es algo que tú lo tienes muy presente, ¿no? Y es de lo mejor que haces. Entonces, cuéntanos, aquí, por ejemplo, tenemos a Jackie Nava, ¿no? Una gran referente del boxeo mexicano, ¿no? No solamente ticuanense. ¿Ella fue tu inspiración en ti? Tengo entendido que entrenaste con ella. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, yo la conocí en 2014, cuando apenas empezaba yo en Indicta. Tuve la oportunidad de ir a su gimnasio. La vi entrenar, entrené con ella. Y ya como a los dos días me dijeron, oye, ocupamos un sparring para Jackie. O sea, no, yo sí, claro que sí. Obviamente fue el round, los rounds más duros, pero me encantó. Yo aprendí tanto de ella y si antes la admiraba, la admiro mil veces más, ¿no? Ha hecho cosas increíbles en una temporada que, en una época en donde las mujeres, estuvo ella rompiendo los estereotipos, ¿no? De que las mujeres, claro que boxean y boxean hermoso. Entonces, pues ella ha sido un gran estandarte para mí. Yo la admiro y sí, o sea, es una persona que, aunque no seamos súper cercanas ni nada, ese simple sparring y los momentos que pude compartir con ella para mí fue muy especial. Creo que hubo un contacto con ella, ¿no? Después de cuando ganas el campeonato, ¿no? Sí, 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 en unos videos me mando a felicitar y bueno, yo siempre agradecida con ella. Ahorita anda muy lejos de Akinaba y en Turquía, en este reality de la isla. Pero, bueno, yo finalizo con esto y es una pregunta que no quiero dejar escapar. Tú has pensado en, bueno, con todas estas condiciones boxísticas que tienes, que también sabemos que sobre lona, pues, has demostrado grandes cosas, pero en el tema de boxeo, ¿tú has pensado, te ha pasado por la cabeza ser boxeadora después de UFC? Sabemos, tienes 30 años, pero yo he escuchado incluso a especialistas, ¿no? De MMA, donde, pues, no lo verían mal, ¿no? Que tú probaras suerte en el boxeo. No sé, no sé qué opinas de eso, Alex. Pues, bien, yo ahorita estoy en el MMA, en la UFC, pero nunca estoy cerrada de ninguna posibilidad. Entonces, pues, ya el tiempo era. Perfecto, pues, muchas gracias, Alexa. Felicidades por este momento que vives y saludos por allá. Gracias. Muchas gracias, que estés muy bien, cuídate. Gracias. 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 Gracias.